No tiene guaso atrás, baja que nuevamente mete el centro para el cabezazo Atrevesaño y está, gool Gool Cerveto Gool Gool Del maro, del maro, del maro, del maro Nicolás, 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 Nicolás Nicolás Cerveto Marca el primero de la tarde aquí en el 3 de febrero Gran cabezazo Primero dijo no, el travesaño Después sí, después el gol de Nico Gana el magro aquí en 31 minutos y medio Por el nombre de Nicolás Cerveto